Una bella joven que domina las artes marciales dejó de lado la delicadeza femenina y masacró a golpes a este presunto ladrón de carteras, quien al parecer intentó arrebatarle su bolso en el que portaba sus documentos de identificación, dinero y un moderno celular. El hecho se registró en el exterior de una conocida pollería, ubicada en las inmediaciones del Ovalograu. Tras la golpiza, la valiente mujer, identificada como Vanessa Elizabeth Rivas Plata Rodríguez, pidió ayuda a la policía. Irving Jean-Pierre Pacheco Blas, de 24 años de edad, se defiende y asegura que no asaltó a la mujer y que, de lo contrario, fue agredido sin motivo alguno cuando salía de un karaoke. El sujeto permanece detenido en la comisaría de Ayacucho para las investigaciones de ley.